hola buenas a todos aquí Spineskillers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un squad builder pero de una forma especial digamos que quiero agrupar mis series como sabéis yo subo player reviews y squad builders y la quiero agrupar en esas dos en una hacer squad reviews subir en vez de perdón en vez de subir un player review y un squad builder a la semana subir dos squad reviews a la semana que básicamente van a hacer como un squad builder ya que veréis mis plantillas pero a la vez haré una review de cada de cada jugador para y así hago 11 reviews cada vez que haga un un squad review entonces eso me ahorra a mí muchísimo tiempo me ahorra también tener que tener que idear jugadores ahí de la nada porque todas las semanas nos salen a lo mejor y es que a mí me interese probar o que a vosotros mismos os interese o interese ver a ver qué tal van entonces como os he dicho squad reviews y los lunes eso van a ser martes y miércoles y los lunes lo que voy a hacer es subir equipos que valgan para el torneo que esté en curso como bien sabréis bueno voy a poner un ejemplo como bien sabréis de cada cierto tiempo sacan torneos torneos nuevos en este caso es para para la chemistry cap que bueno ha expirado ya vale pero como como os he dicho es un primer episodio para situarnos un poco y bueno de paso enseño el equipo que os lo voy a enseñar igualmente y bueno podéis utilizar para la no coin cap esta que está en curso que no tiene que no hay premio ni nada es más que nada para por lo visto lo habrá hecho para para ver cómo van lo que serían los partidos online vale porque están realmente son en un torneo sin recompensa sólo para que jueguen online unos contra otros sin requisitos ni nada y bueno este equipo era para la chemistry cap pero como expiró ya pues más se convierte en square builder pero a partir de ahora todos los lunes que sube un equipo van a ser para va a ser para el torneo que esté en curso en este caso era para la que me explica pero ha expirado y ya está vamos a pasar al equipo aquí veis una 451 un híbrido de plata recordad que para la chemistry cap os pedía máximo de nivel plata es decir podía jugar plata y bronce y mínimo de con penetración 90 en la portería tenemos a proto uno de los mejores porteros de plata sino el que mejor me ha ido que seguramente es el que mejor me ha ido 82 de salto 81 de reflejos y 68 de velocidad es bastante bastante bueno el único problema que se le puede echar en cara seguramente es que no no atrape tanto no atrape los balones hay muchos balones que deja suelto pero y tanto eso es un auténtico crack lateral derecho tenemos a opares 90 de ritmo un lateral muy ofensivo en centrales tenemos a canu con 80 de ritmo 78 de cabeza que no sé por qué es no raro pero es un pedazo de central como este año le han bajado el ritmo acelado pues éste y antonio ferreira son de los más utilizados por por los que juegan con brazil vers y el otro central es kouya t 83 de ritmo 80 de cabeza 74 de defensa este año pasado era pivote defensivo y este año se ha convertido en un central en el central no y efe más caro del juego ya que corre una barbaridad y tiene unos stats de defensivos sobre todo fuerza y tal que son una barbaridad para un jugador de plata luego lateral izquierdo tenemos a safari o safari o no sé cómo se dice 89 de ritmo es muy muy del estilo de opare un lateral muy ofensivo y bueno gracias a su a su ritmo tanto él como opare cuando suele da tiempo a bajar antes de que me pille ahí en una contra el rival de mc tenemos a maniatis es mcd original vale por si por si lo buscáis o lo que sea tiene unos estás así muy completitos y más para hacer un plata todo por arriba de 70 menos el tiro y el cabezazo es el que aguanta más o menos un poco el equipo al que hace el trabajo entre comillas sucio bueno bastante bien medio derecho tenemos a quince y uso a velle 92 de ritmo 81 de regate me encanta como este jugador ya que además tiene unos warrails de ataque alto y defensa bajo que hace que siempre esté arriba que no se desgaste en defensa y que siempre esté arriba para correr bueno además que corre bastante de mc tenemos a jan y cefacidius 82 de ritmo 81 de regate es 82 de ritmo se ve claramente se desbaja muchísimo por por culpa de la velocidad ya que tiene 80 y mucho de aceleración ahora mismo no sabría decir deciros pero bueno buscad en fujea y mirad la aceleración porque tiene bastante y luego cinco estrellas de feligrana al igual que quincy que no lo mencioné antes creo y bastante bien la verdad es un crack seguramente es con el jugador de plata que más clips para recopilaciones me saco totalmente recomendable así chiquitito muy ágil mucha aceleración y un crack vamos como os he dicho antes de mco aquí viene el truco entre comillas yo en la chemistry cap tenía que ir a martín para dar compenetración a estos dos y una vez empezado el partido lo cambiaba y ponía chica wii que tiene cinco estrellas de feligrana vale y bueno pues me sirve mucho más ya que bueno también pensé en comprar a avencia pero como os he dicho este tiene cinco estrellas de feligrana cinco de pie malo además y bueno me convence mucho más para ponerlo ahí pasemos entonces a analizar a chica wii 76 de ritmo 84 de regate como os he dicho antes cinco estrellas de pierna mala y cinco de filigrana es una mezcla entre ibra y móvic y el charawi ya que tiene unos atributos de agilidad como los del charawi de plata el año pasado pero una altura de metro noventa que se asemeja más que casi a ibra y móvil de medio izquierdo tenemos a romain alessandrini dudan en comprarme este o el if pero bueno como vi que había reviews que los recomendaban otras que decían que era muy caro otros que directamente no los recomendaban pues lo que hice fue a lo seguro me compré el normal que de por si es caro vale casi 30.000 monedas en xbox de hecho a ver 29.750 me costó a mí bueno el if se va a 250.000 bajo menos 90 euros de ritmo 71 de pases 78 de regate está bastante completo el único pero que se le puede poner es que quizás bueno a mí por lo menos me gustan más los interiores que juegan a pierna cambiada pero bueno esto puede recortar con cuatro estrellas de filigranas puede hacer un rolado de chop y tirar con la pierna mala que es la derecha del surdo natural puede tirar con la derecha tiene cuatro estrellas de pie malo así que también se defiende con la derecha y es bastante recomendable por lo que yo puedo probar hasta ahora y de delantero tenemos a la cassette 86 de ritmo 79 de regates es un pedazo de delantero quizás el mejor delantero de plata que he probado hasta ahora bueno el que mejor me ha ido porque he probado a mayuca he probado a volador y ninguno se mueve tan bien como se mueve la cassette está en todos lados donde tiene que estar no en todos lados está donde tiene que estar siempre luego tiene cuatro estrellas de filigranas que siempre vienen bien y no sé una habilidad innata para para golpear golpear con los defensas y llevárselo en no sé meterse por abajo de las piernas del defensa no sé cómo lo hace pero siempre pone ponen problemas a los defensas y eso que no es extremadamente corpulento ni bueno ni tampoco demasiado rápido tiene 86 de ritmo que está bien pero tampoco es una volador con 93 ni nada de eso bueno pues hasta aquí ha ido este Squad Builder como veis no tengo suplentes ya que la segunda plantilla del Squad Review de la nueva serie la vendí anoche por supuesto lo tengo todo guardado ya veréis mañana martes el primer episodio y nada lo de siempre like y favorito si os ha gustado el vídeo y un saludo hasta pronto y un saludo y un saludo y un saludo